Debería sentirse pletórico con la victoria judicial ante la fábrica de la tele, pero Antonio David emite un primer y sorprendente comunicado que va a dejar a muchos con la boca abierta. Y es que el ex colaborador de Sálvame no se da por satisfecho con los 80.000 euros, sino que quiere más, tal y como ha confirmado a Es Radio en exclusiva. No es telebasura, es telesangre, comenzaba diciendo, dinero a base de hacer daño y destruir familias. A cada uno de esos que se han sentado en los platós hablando libremente, que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados y no en la tele. A cada uno los voy a llevar al juzgado, continuaba. Esto es un primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar a ninguno lo que me han hecho y cada una de esas personas van a ir al juzgado. Un aviso a navegantes sí que podría ser un claro aviso a Carlota Corredera y tantos otros que han señalado con el dedo al ex Guardia Civil desde los platós de televisión.